Mi vida está muy vinculada, está muy relacionada con la Escuela de Ciencias de la Información, la escuelita, como le decíamos nosotros. No solo porque allí me desarrollé o desarrollé mi tarea como docente, sino que además se generó allí todo este grupo de personas que compartieron mi vida, ya sea desde la formación de la familia, allí lo conocí a César, nos casamos, tuvimos los chicos, una de mis hijas es comunicadora, sino también porque compartí los momentos más hermosos de mi vida, más importantes, más relevantes, con aquellas personas que formaban parte de la escuela. La memoria puede jugarme malas pasadas, pero sin embargo puedo decir que es imposible olvidar aquellos primeros tiempos. No solo porque éramos jóvenes, porque éramos felices, creíamos que todo lo podíamos, pensábamos que podíamos cambiar el mundo. No solo porque alguien dijo que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, sino que se generó un grupo humano muy particular. Yo era licenciada en letras y tenía una cierta ficción por el periodismo, las formas del periodismo. Entonces había hecho un curso en el CISPREN y cuando me enteré que en la actual Facultad de Lenguas iba a funcionar, comenzaba a estar la Escuela de Ciencias de la Información en julio del año 1972, me anoté para cursar. Éramos muchos, no tantos como ahora, pero en aquel tiempo éramos muchos, de todas las edades, de todo tipo de formación. Había gente que venía de letras como yo, pero había gente de Derecho, había gente de Ciencias de la Educación, de Historia. Había gente que recién se iniciaba, recién empezaba a transitar la universidad. Pero además el cuerpo docente era muy heterogéneo. No solamente teníamos profesores relevantes de aquí de Córdoba, como Moraña, por ejemplo, sino que teníamos profesores de Buenos Aires y que venían aquí como García Holgado. Pero además había una intersección, un cruce muy importante, entre lo que podía ser la incipiente ciencia de la comunicación con otros elementos importantes. Y entonces allí es imposible llegar a olvidar las clases de Gonzalo Casas, del Moro Terzaga, que desde la filosofía trataban de ayudarnos a interpretar el mundo, a ver qué pasaba. Y entonces además estaban, ¿no es cierto?, los lingüistas, Raquel Carranza, una luz en aquel momento, que sigue siendo todavía una luz. Y entonces ir a la facultad era una especie de aventura. ¿Por qué digo así? Porque no solamente, en el caso particular, por volver a revivir mi condición de alumna, sino por las circunstancias en las cuales estábamos viviendo. Entonces no solamente había nuevos vientos aquí en la Argentina, sino esos vientos se trasladaban a Chile, por ejemplo. Entonces, cuando cayó Allende, subió Pinochet, hicimos la contrainformación. Pero no era hacer la contrainformación como una experiencia periodística, sino era tratar de compartir de alguna manera la frustración, el dolor, la angustia, el cercenamiento de la libertad que había tenido el país vecino. Entonces, esas cosas, sumado a la temprana militancia que empezaba, es lo que le dio un tono particular. Y digo, le dio un tono particular porque discutíamos, hablábamos. El cactus, el bar del lado, el lugar emblemático donde pasábamos horas. Y allí intercambiábamos información, intercambiábamos libros, textos, artículos, experiencias. Entonces, transgredía, mejor que transgredía, traspasaba los límites de lo que podía ser una institución universitaria. Era fundamentalmente una institución para la vida, para la vida de esos tiempos. Fueron años hermosos, hasta el 75. La noche cayó sobre la escuela en el año 75 con los unidos Requena. Allí había una clara oposición de para qué servía la comunicación. Requena, desde una impronta tecnológica, insistía con informática y dejaba de lado las materias que conformaban el pensamiento crítico del cual nos nutríamos. Y entonces, él sufrió un pequeño atentado, lo golpearon, etc. Entonces, se propuso cambiar. Y ya el 75 eran épocas duras. Ya la alegría, eso espontáneo que vivíamos, iba desapareciendo de a poco. Llegábamos y nos encontrábamos con que desaparecían los compañeros. Ya no estaban. Miguel Mosé, por ejemplo. Me acuerdo, llegamos y se lo detuvieron a Miguel. Lo mataron al Paco Bauduco, el presidente del Centro de Estudiantes, que ya estaba detenido. Hay un texto de Antonio Marimón, muy hermoso, sobre la muerte del Paco. Deberíamos, de alguna manera, darlo a conocer en estos 50 años que vamos a celebrar, a recordar, a construir. Entonces, ahí en el 75 ya empezó la época oscura para nosotros. Y digo así porque, sorpresivamente, entraba el ejército, entraba la policía. Sabíamos estar en clase. Porque, a ver, resulta muy difícil comunicarlo. Porque las organizaciones iban a la facu, a la escuela. Iban, entraban, charlaban, dialogaban con nosotros. Entonces, pedían las famosas obleas de colaboraciones. Y entonces, estábamos ahí, de repente, llegaba el ejército y revisaba. Y entonces pasó que una docente se comió una oblea un día. En la desesperación de, viste, porque alzaban gente. Alzaban, verdaderamente requisaban. Y llegó el famoso golpe del 24 de marzo. Cerraron la escuela. La cerraron directamente. Por meses no existió. Y entonces nos trasladaron a lo que hoy es la sede. Pero que era una minúscula. Eran pocas habitaciones. En la avenida Valparaíso. Y allí íbamos a clase. Cuando la volvieron a abrir. Pero se acabó la libertad. Se acabó el diálogo. Se acabó la esperanza. Se acabó la construcción de un conocimiento. A todo esto, nosotros, con mi compañero de ese momento de cátedra, Jesús Navarro, siempre nos han visto a los dos juntos. Estamos identificados. Nosotros trabajamos 40 años juntos. Nos dieron a elegir ser docentes o nos dieron la posibilidad de entrar a la cátedra de literatura hispanoamericana que estaba a cargo de Márquez. Y después, cuando se abrió la cátedra de literatura contemporánea a cargo de Alfredo Moyano, él pidió que Jesús y yo pasáramos con él. Entonces, éramos docentes en tiempos muy inciertos y muy haciados. Después, en el año 77, me ofrecieron quedar a cargo de la cátedra de literatura contemporánea. Fue un dilema muy fuerte para mí. Porque me sentía que no podía aceptar, en esos tiempos, estar al frente de una cátedra. Pero también era la posibilidad de mantener esa ventana abierta al mundo, como titularon a literatura contemporánea después los alumnos. Mantener ese espacio abierto, mantener un diálogo. Entonces, con Jesús decidimos hacerlo. Pero con cierta picardía. No escribíamos nombres nunca en la pizzerra. Hablábamos, nos dábamos, hablábamos. Por eso se decía que era una ventana al mundo. Hablábamos con total libertad. Como éramos responsables, íbamos a clase. Entonces, el interventor Gómez Bodero, él nos respetaba. Y entonces podíamos hasta llevar gente a la escuela. Entonces, decidimos, cuando hablábamos de poesía moderna, la posibilidad de llevarlo a Julio Requena, un poeta maravilloso. Eran muy pocos los alumnos. Porque la admisión de alumnos se redujo a 50. Pero además, mucha gente dejó de ir. Todo ese bocinglerío que llenaba las aulas en lo que hoy es la Facultad de Lengua, se redujo a grupos, grupos aislados. Y bueno, lo llevé a Requena. Requena comenzó a hablar de poesía. De repente, era otra voz, otra voz diferente la que había. Sonó el timbre, nadie se paró. Y a mí me parecía, como docente, que no era necesario exigirle a los alumnos que salieran. Estaban totalmente extasiados ante lo que se estaba hablando. Y entonces, pasó de nuevo, pasó el recreo. Sonó el otro timbre. Como a los 20 minutos, golpearon la puerta. Nores Bodero venía a preguntar cuál era el motivo por el que no habían salido a recreo. No entendía en absoluto lo que era el entusiasmo de un alumno, de un grupo de alumnos, por lo que estaba sucediendo en el aula. Y así pasaron los años. Años difíciles. Muy, muy oscuros. Oscuros. Y llegó la democracia. Llegó la democracia y todo se llenó de vida, de movimiento, de esperanza. Pero digo vida y movimiento porque el movimiento es lo que nos hace avanzar. Y entonces, se podía ir vestido de cualquier forma, se podía hablar, se podía... Ya no había más recreos. Y ahí empezó a funcionar de otra manera la escuela. Y entonces hubo un consejo consultivo. Nosotros quedamos dentro de la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que era la Escuela de Abogastía, la Escuela de Ciencias de la Información y la Escuela de Trabajo Social. Por supuesto que nosotros éramos las hermanas menores. Las hermanas inquietas. Pero teníamos todo el aval del rectorado de la universidad. Rébora, éramos la luz de los ojos de Rébora. Podíamos entrar, yo podía entrar al rectorado a cualquier hora porque él me atendía en cualquier momento. Cuando pasó la triste Semana Santa, las movilizaciones, los chicos tomaron la facultad. Y él me ayudaba a acompañar a los chicos. Él me tomó del brazo para ir en la movilización. ¿Por qué? Porque era, en ese momento, parte de esa escuela. Y esa escuela era la secreta esperanza que tenía la universidad. ¿Por qué? Porque la comunicación ya se explayaba como una de las posibilidades de desarrollo de los pueblos. Y entonces formé parte del Consejo Consultivo. En el Consejo Consultivo estaba otra gran figura, el Cacho Garaz. Y entonces me acuerdo que con el Cacho éramos inflexibles respecto a la necesidad de revisar los docentes, las conductas de los docentes en las épocas de la dictadura. El Cacho era increíble. Y bueno, y ahí estuvimos hasta que terminó el tiempo de normalización. Y entonces me eligieron un grupo de alumnos. Me eligieron como directora. Fui la primera directora elegida de la democracia. ¿Qué responsabilidad? Jesús, mi compañero, fue el secretario académico. Pero además de él como secretario académico, no puedo dejar de nombrarlo, estaba Marcelo Godino. Marcelo, un gran periodista. La vida fue injusta con él. Y fue injusta con el mundo. Porque podría haber hecho mucho. En la Secretaría de Extensión. Bueno, entonces, Ana Andrada, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, propuesta por el mismo grupo de chicos, Santiago Pampillón, que me había propuesto a mí. Era la época en que creíamos que todo lo podíamos. Lo teníamos Alfonsín, allá, que hablaba con las palabras de la Constitución, que con la democracia se vive, y se come, se educa. Y creíamos que todo era posible. La figura sobresaliente era Cacho Garaz. En cuanto a su vez, él trazó de nuevo la unión entre lo que era el CISPREN y lo que era la escuela. ¿Por qué digo eso? Porque de la misma forma que había ese aislamiento que yo señalaba entre los alumnos respecto a los docentes, entre los docentes respecto al medio social, cultural en el cual se estaba viviendo, también se rompieron los lazos que unían a determinadas organizaciones. Ahora yo pienso, ¿cómo hicimos para sobrevivir? Ahora que camino por las calles y tengo la libertad de poder ir, encontrarme, dialogar, allí, cuando volvió la democracia, ¿cuántas veces estábamos dando clase y mirábamos pensando que podían aparecer las funestas sombras que nos habían perseguido ahí en la escuelita, en la facultad de lengua? Cuando nos reuníamos, había, por ejemplo, había que decidir la actitud de la escuela frente al paro, frente a un paro docente. Entonces nos reuníamos, estudiantes, docentes, no docentes, pedíamos, hablen las baterías, las más grandes, y estaba lleno, y ahí se especificaban los motivos de la adhesión o no, las causas que motivaban ese paro. Entonces ahí también muchos decíamos, no volverán, no entrarán de repente a una asamblea que funcionaba democráticamente para cortarla, no fue tan fácil, costó mucho, costó mucho porque costó, por un lado, acostumbrarse a la libertad, miren qué paradójico lo que estoy diciendo, acostumbrarse a la libertad, poder expresarse, poder hablar, poder vestirse como querías, poder moverse, poder transitar. Era famoso que nuestros estudiantes iban aquí, en épocas de la dictadura, no podían llevar el pulauro sobre los hombros, no podías ir de jean, no podías usar la campera verde, oliva, porque eso era de alguna manera el símbolo de la guerrilla para ellos. Entonces, fue todo un proceso que se fue dando muy lento, y en ese proceso, yo creo que estaba presente la idea esa de que había que cambiar, había que mejorar, había que cada uno ser en la medida de todas sus posibilidades. Estaba abierto el mundo. Entonces, cuando yo entré a la dirección, me di cuenta, que si había que fortificar algo, era el carácter académico de la institución. Porque solamente con el valor de la educación como propuesta, de la educación como construcción de conocimiento basado en la libertad, un conocimiento a su vez al servicio de la sociedad, al servicio de un mundo que tenía que ser mejor y que tenía que mejorarse, entonces teníamos que mejorarnos, teníamos que romper con todas esas ataduras, esos silenciamientos, esas negaciones que todavía nos quedaban. En esos primeros años de democracia, en esos primeros años de mi dirección, yo estuve en dos mandatos, 86 al 90, era necesario fortalecer lo académico. Entonces, no solamente una supervisión y aconsejamiento y acompañamiento de parte de la Secretaría Académica, sino también se conformó el gabinete psicopedagógico. Es decir, allí dos personas, ¿no es cierto?, acompañaban a los docentes en esta nueva instancia, la mastividad. ¿Cómo hacer con aulas de 300, 400, 500 alumnos, cuando antes teníamos solo 50? Y pautado con un horario de recreo, entradas y salidas. Además, era algo que temíamos, la disgregación, porque no funcionaba todo junto. Entonces, eso es muy fuerte, de acostumbrarse a estar todos juntos en un mismo espacio físico, de repente, se te van los alumnos de las manos, se te va el proceso. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, el gabinete psicopedagógico. Por otro lado, ¿no es cierto?, existía la necesidad de un nuevo plan de estudio. Entonces, empezar a bucear, a buscar, estábamos muy unidos, trabajando muy cerca con AFACOS y FELAFAC. Jesús llegó a ser presidente de FELAFAC. Entonces, esa vinculación directa con otras escuelas y facultades de comunicación social para ver, comunicarnos la experiencia que era. No solo lo pedagógico, cómo reaccionar ante la masividad, sino básicamente, ¿no es cierto?, lo científico, los avances tecnológicos que nos inundaban y que cambiaban las formas de transmisión. Y por otro lado, ¿no es cierto?, había que mejorar la situación del docente. El docente necesitaba, cada cátedra necesitaba un cuerpo docente adecuado a las necesidades del número de alumnos. Entonces, presentamos el proyecto al Consejo Directivo de Derecho, un proyecto justificado que hablaba de un titular, un adjunto y tres jefes de trabajos prácticos por cátedra con, todos con semidedicación. Nos parecía que la semidedicación era un elemento básico para poder, de alguna manera, que el docente se explayara en sus actividades. Pero además, un reconocimiento a la tarea docente, era un trabajo, un trabajo que necesitaba una remuneración como correspondía. Entonces fuimos al Consejo Superior, Rébora nos apoyó, salió, entonces salió la moción de que fuéramos con Rébora, la secretaria administrativa que en ese momento era de Almira Pensa, una egresada de la facultad, de la escuela, y a su vez era contadora. Y yo con Rébora, que fuéramos los tres, sacaron a Audiencia Estubre, el encargado de asuntos universitarios. Y ahí hay, ¿no? Toda esa cosa que tenía la escuelita y que sigue teniendo, creo. No llegaba la audiencia, y los alumnos me cantaban, María va, María va, porque no me iba, no llegaba verdaderamente. Hasta que fuimos, llegamos a Estubre, le presenté el proyecto, le expliqué, y nos dijo, bueno, vamos a decidir. Y a la semana siguiente llegaron todos los puntos para todas las cátedras de este esquema docente que habíamos hecho. Y entonces ahí vino lo otro. ¿Por qué teníamos que depender de la Facultad de Derecho con abogacía? Entonces presentamos el proyecto de la formación de la Facultad de Ciencias Sociales. Y fue así porque con trabajo social pensábamos que luchando juntos éramos, como les dije recién, las cenicientas de la Facultad. Con trabajo social que trabajábamos muy mancomunadamente, trabajábamos muy unidos, había un apoyo permanente, la solidaridad. Y presentamos el proyecto de formación de la Facultad de Ciencias Sociales. Cuando llegó el 83, lo primero que se hizo es otro plan de estudio, otro plan de estudio. Y uno se pregunta ¿por qué demoramos tantos años? ¿Tantos años? Porque era tal... Yo reconozco que eran tal las urgencias que no alcanzábamos. Por eso, ¿cómo mantener abierta a la institución? ¿Cómo dar estos contenidos? ¿Cómo adecuarlos a la masividad? ¿Cómo, cómo, no es cierto? Eran las respuestas que tratábamos de dar en la urgencia. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no podemos llegar a armar un plan de estudio que verdaderamente sea el accesible y el necesario? el que se adapte, que responda a las necesidades y a las urgencias. Porque demoró años. Y ahí en el 93 nos encontramos que implementarlo era tan complicado porque nos faltaban docentes, nos faltaban espacios, nos faltaba infraestructura. Yo siempre sentí como una desconfianza para elaborar algo diferente. Que era un grupo el que quería y el otro grupo no tenía. El plan de estudio es un proyecto político respecto a qué queremos de la educación, qué pensamos de la comunicación, qué pensamos de la tecnología, qué mundo queremos construir. Bueno, era cuestión de colaborar entre todos. Ya hemos tenido demasiadas experiencias negativas. Tratemos en lo posible de hacer un plan que sea valioso, que sea necesario. Hemos logrado la facultad. Hemos logrado nuestra autonomía, lo cual me parece una maravilla. Ahora logremos esto. Pero trabajemos mancomunadamente. Veamos cuáles son, cómo podemos articular las distintas materias. ¿Por qué un alumno de primer año tiene que realizar las mismas operaciones de construcción de conocimiento que uno de tercero? No, ir graduando. A la lectura seguirá la comprensión, seguirá la posición crítica frente a eso. Pero eso el plan de estudio debe completar todos esos mecanismos. no solo contenidos, los contenidos adecuados y adaptados a una organización académica que plantee el plan de estudio. Es la gran deuda de la facultad el plan de estudio. muchos años se demoraron para llegar a la facultad de comunicación. ya no era ese proyecto mínimo de la facultad de ciencias sociales. No, ahora es la autonomía de la facultad. Pero creo que en estos 50 años sería importante recuperar esos valores que nos dio la dictadura y que nos dio la democracia. Siempre la solidaridad. porque si hay una palabra que define a la escuelita y a la actual facultad es la solidaridad que existe entre sus miembros. La solidaridad entonces nos llevaba a preguntarnos dónde estarían, por qué pasó aquello, a cuidarnos entre todos. En la democracia la solidaridad nos llevó a ser más fuertes, a construir verdaderamente una unidad académica que supiera dar respuesta. Por eso empezaron allí las pasantías, la vinculación con los medios. Y entonces hicimos así, inocentemente, sin saberlo, sin la experiencia, tratamos de hacer una gestión lo mejor posible. Hablar de la identidad es también un buen ejercicio de memoria. Yo hablaba recién de la solidaridad, pero también creo que es necesario señalar por qué es lo que todavía se mantiene, cierto desparpajo, cierta libertad para actuar, para contestar, para creer. Y me encuentro con alumnos que siguen recordando y siguen recordando ese clima de solidaridad, de libertad, de encuentro que había entre todos. es decir, no estoy hablando solamente de la solidaridad que la dictadura generó, no, estoy hablando de la solidaridad que es propia de la ESI, propia de la FACU, esa solidaridad que lleva a reconocer que la vida es importante, que pasa por todos lados, gente que forma grupos y producen porque el valor de la palabra creo que es uno de los elementos también que ha marcado la facultad como tal. El reconocimiento de que la palabra es lo que nos une a los hombres, pero también lo que nos puede mejorar. Entonces, yo sigo valorando algunos otros elementos que la facultad tiene, por ejemplo, el portal, en donde ahí en ese portal es posible no solamente avizorar algo de la realidad, sino sobre todo pensarla, reflexionar sobre ella para poder construirla, cambiarla y mejorarla. Entonces, solidaridad, desparpajo, libertad y por otro lado, relevancia de la palabra en cuanto a la posibilidad del ser humano. ¿Por qué? Porque es la comunicación. La comunicación salvará al mundo. La comunicación en cuanto, ¿no es cierto?, lo que une a los hombres entre sí y mejora el mundo. En estos 50 años se han dado una serie de cambios, sobre todo cambios tecnológicos, que han cambiado la visión del mundo, que han cambiado la representación que podamos tener del mundo. Estos cambios tecnológicos que han cambiado el sentido del tiempo y del espacio. Siempre me acuerdo que salió en Punto de Vista un artículo de Beatriz Arlo donde hablaba del tiempo, la densidad del tiempo, cómo iba a cambiar en estos años. y eso lo vemos, se ve en el mundo de la cultura, pero fundamentalmente también se ve en el mundo de la educación y se ve en la vida cotidiana. Antes la cultura era privilegio de unos pocos. ¿Por qué? Porque había canales, los canales eran formas de comunicación que solo llegaban a unos pocos. Ahora la cultura llega a todos los rincones, llega a todos los espacios. Yo no soy una fanática de la tecnología, pero uno dejo de reconocer que gracias a la tecnología hay un acceso a los bienes culturales. Que puede haber un mal uso de la tecnología o puede haber un desmedro de la tecnología por parte de los cultos y los académicos es otra cosa. pero yo me parece que los chicos que sepan manejar el celular y sepan comunicarse me parece que es óptimo. Pero también necesitaría que los contenidos que vayan por las redes sociales sean contenidos sanos, sean contenidos buenos, sean contenidos que ayuden a mejorar el mundo. Entonces creo que eso es uno de los elementos básicos de que son los retos para los comunicadores y para los comunicadores y los comunicadores que están dentro de lo que es la educación. ¿Cómo usar estos avances tecnológicos para un mejoramiento de la construcción del conocimiento? ¿Cómo usar estos avances tecnológicos para que haya una adaptación y una correcta y adecuada mirada sobre el mundo? ¿Cómo usarlo? La pandemia pudo ser una oportunidad para eso. Pudo ser, pero no fue. Ahora, casi al final, ojalá, casi al final de ese tiempo de pandemia, nos encontramos con que en todos los niveles educativos no se ha producido un avance. Al contrario, hay un retroceso. Cada vez las formas de lecto-comprensión son más arcaicas y no se adecuan a los tiempos que viven. Entonces, ese es el reto para los comunicadores. ¿Cómo intermediar, cómo producir esas mediatizaciones que sean útiles, que sean las adecuadas, para que el mundo pueda avanzar en las construcciones de la cultura? ¿Hasta qué punto no existe un muro que separa el mundo en el que se vive cotidianamente del mundo del conocimiento, del mundo de la cultura? ¿Hasta qué punto? Entonces, creo que estos 50 años nos deben replantear, fíjense ustedes. Paradójicamente, allá en el 72 nos planteamos un mundo mejor, un mundo más de iguales, a partir de la revolución que estaba en todos lados. Hoy, estos 50 años, nos plantean otro desafío, un mundo de iguales también, antes que nada un mundo de iguales, pero un mundo que pueda usar las herramientas que el avance tecnológico y el avance científico está poniendo en manos en manos de todos. Que todos puedan usarlas y que todos puedan usarlas adecuadamente. La tecnología no es ni buena ni mala, es como está empleada. En la habilidad de quienes realizan, los procesos está el valor de la tecnología. Si yo tengo un estudiante que me dice que consulta Google, yo voy a tratar de que consulte Google, pero a su vez también que encuentre en la reflexión que te da el texto escrito, el poder volver una y otra vez, en el trabajo sobre la palabra sobre todo, que es lo esencialmente humano, lo que nos constituye, esté ahí la posibilidad de mejorar. No son malas las tecnologías, insisto, no son buenas tampoco. Está en la habilidad con que desde la escuela, desde el Estado, se implementen los recursos adecuados y necesarios para que esta tecnología sirva para algo. Es una maravilla pensar que un chico que nunca salió de un pueblo perdido en el sur, en el norte, en cualquier lado, pueda acceder a través de las imágenes a todo el mundo. Es una maravilla pensar que podemos asistir instantáneamente a lo que está sucediendo en todo el mundo. en este momento la guerra no es algo, la guerra de Ucrania no es algo lejano, inascible, es algo cercano y los periodistas están haciendo que tomemos conciencia del dolor que está viviendo. Están proponiendo actitudes solidarias, actitudes solidarias que no solamente tienen que ver con este momento, sino que tienen que ver con el mundo en sí, con nosotros, aprender a respetar al otro. De las facultades dicen, en el nivel universitario dicen que el secundario no enseña, el secundario dice que los chicos no vienen del primario. El caso es que todo el mundo se queja, pero no se han encontrado todavía los medios adecuados para superar esas dificultades. porque, a ver, había una escuela allá en los 70, una escuela ordenada porque la realidad de alguna manera, la captación de la realidad, la representación de la realidad se mantenía a lo que venía de siglos, pero de repente irrumpió la tecnología y rompió todo eso. Y entonces, ¿hasta qué punto se prepararon a los docentes en los institutos de formación docente para estos cambios? ¿Hasta qué punto hubo apoyos por parte de las gestiones nacionales y provinciales y municipales para que los docentes pudieran reaccionar ante estos nuevos desafíos que planteaban los alumnos, los alumnos acostumbrados al manejo de la tecnología? La cuestión de la el acercamiento a los textos, ya sean lingüísticos o no lingüísticos, está muy mediatizada, pero además de estar muy mediatizada, hay un alejamiento cada vez mayor de lo que es los procesos de lectura y escritura, que son básicamente los procesos importantes en la construcción del conocimiento o han sido los procesos más importantes en la construcción del conocimiento en la sociedad tradicional. entonces en este nuevo camino que intentamos no debemos dejarlos de lado, sino que tenemos que tratar de ensamblarlos con todas las posibilidades que la tecnología nos da para cambiar y para transformar. siempre me acuerdo cuando fue Malvina, ese día yo tenía clase, llegué y me dijeron al despacho de alumno, no ha llegado a una disposición del rectorado que hay que hablar sobre Malvina. ¿de qué Malvina? la falta de libertad dije yo, viste, entonces yo me acuerdo que con Jesús hablamos del colonialismo, pero hablamos también del colonialismo que vivíamos nosotros, el colonialismo cultural que nos habían impuesto, que era un colonialismo tan estrecho que no superaba y el cual teníamos que respetar. Entonces, de pronto, qué paradójico hablar de Malvina, de pronto, después de años de silencio, de años de control, era necesario apoyar, ¿no es cierto?, lo que fue una aventura al final que masacró toda una generación y que dilapidó muchas esperanzas. Yo creo que ahí los que verdaderamente queríamos algo distinto usábamos recursos, como sea. Fueron años muy hermosos. ¿Por qué digo eso? Porque creo que cuando se recuerda, se hace memoria y aparece con tanta luz y tanta fuerza la institución donde se educa, que después de 40 años yo me sigo encontrando con gente que todavía se acuerda de la escuela, se acuerda de la dirección, se acuerda de los docentes, se acuerda de los proyectos, eso significa que tuvo presencia, que tuvo presencia y que es importante recuperar el valor de la democracia, porque si no hubiéramos tenido democracia eso no hubiera sido lo que fue. Yo me he refugiado en la literatura, me he refugiado en la literatura porque hace ya cinco años que no voy más, que me jubile, me retire, era tiempo también. De todas maneras me di cuenta que tenía que irme. Creo que hay cuestiones que son sabias. Una persona llegada a determinada edad por más que esté muy actualizada, etcétera, etcétera, pero pertenece a otra generación. Entonces yo no puedo seguir con la nostalgia de aquello que vivimos tan hermoso. esa nostalgia es reemplazada por la nostalgia de los que están viviendo ahora, que tienen que aprender a construir su nostalgia. Yo empecé dando clases como maestra, de años clase de maestra. Mientras estudiaba me mantenía trabajando como docente. Entonces todas las experiencias docentes son válidas porque el aula es un lugar maravilloso cuando vos sabés cómo actuar en el aula. Pero puede ser un lugar lúgubre si no lográs conectarte con los estudiantes, con tus alumnos, si no lográs estar con ellos, si no los reconoces como otros y a su vez ellos no te reconocen a vos como otros. Eso es. Me parece que el diálogo, siempre el diálogo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!